Buenas noches, señores expresidentes de Liga Deportiva Universitaria, señor presidente honorario del club, señores socios, distinguidos invitados, amigos de la prensa deportiva. Han transcurrido casi 100 años para que Rodrigo, el inspirador y el formador de Liga Deportiva Universitaria, se haya animado a escribir nuestra historia. Es un largo camino recorrido, un camino con alegrías, con tristezas, pero siempre con optimismo, con fe, y que lo que nunca faltó a Liga Deportiva Universitaria, la dignidad, que lo venimos manteniendo y lo mantendremos, ojalá, para toda la vida. No claudicamos ni claudicaremos, estaremos hasta el final, porque esta Liga pasa a ser como es una. La Universidad Central del Ecuador pasa a ser eterna, porque las instituciones como Liga deben perdurar para siempre. El libro titulado Con la U en el Corazón es un esfuerzo realizado por Rodrigo y por su equipo de gente. Les decía casi 100 años, porque efectivamente son 95 años. Cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Central, en la cuna del pensamiento, ahí nació la Liga Deportiva Universitaria. Se organiza un grupo de estudiantes y forman el Club Universitario, integrado por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, de la Facultad de Dautología, Medicina e Ingeniería. Este grupo de estudiantes de aquel entonces jamás pudo imaginarse a dónde iba a llegar esta institución. Y esto, gracias al esfuerzo de todos los hombres que les tocó en su momento dado trabajar con fe, con sinceridad y hasta con amor, por esta gran institución. Recordar nombres un tanto difícil, porque a lo mejor se podría omitir de personajes importantes que pasaron por Liga Deportiva Universitaria. Pero sí quiero decirles con mucho énfasis, todos los que sirvieron a Liga Deportiva Universitaria lo hicieron con cariño, lo hicieron con honestidad, porque ahora hay que utilizar ese mal término para mí, porque la honestidad no es un privilegio. La honestidad viene desde la cuna de todos los que hacemos Liga Deportiva Universitaria. ha habido momentos difíciles y momentos de gloria también, como les decía. Hemos tenido que soportar muchas vicisitudes, pero lo hemos hecho como siempre, como decía San Agustín, mirando al cielo sin agachar la cabeza ante nadie. Y eso lo saben todos, sobre todo las instituciones que rigen el fútbol ecuatoriano. Liga Universitaria fue siempre gloriosa, como gloriosa es su universidad. Recordemos históricamente, el básquet fue una de las principales actividades deportivas que la tuvo la institución. Tuvimos grandes jugadores con grandes nombres que fueron campeones a nivel nacional y que llevaron a esta bandera blanca por los más rincones de nuestra patria. ¿Qué decirle a nuestro equipo de fútbol? Tenemos todavía el privilegio de ser los únicos en este país de haber llegado a ser los campeones de América. De ser también los campeones de la Copa Sudamericana. Dos recopas y vicecampeones del mundo interclubes. ¿Qué currículo tiene nuestra institución? Y eso gracias a un puñado de gente que lo hizo con gran sentimiento y con una gran visión hacia el futuro. Hoy tenemos un country club y me permito ser validoso este momento, el mejor que tiene el país. y seguimos trabajando para que este country sea la imagen fiel de nuestra institución Liga Deportiva Universitaria. Hemos incursionado en la cultura y tenemos un colegio. Un colegio que está aportando a la educación y a la cultura nacional. es una reciprocidad de Liga Deportiva Universitaria para la sociedad que tanto apoyó a nuestra institución. En fin, disponemos de un patrimonio, un estadio, una sede y tantos bienes que si hiciéramos un avalúo un poco modesto sobrepasa los 80 millones de dólares con una particularidad. No debemos un centavo a nadie. Todo lo que hemos hecho ha sido el esfuerzo de todos nosotros. Nadie nos ha apoyado ni instituciones públicas ni privadas. Ha sido la necesidad que nos ha permitido ser imaginativos para ir caminando en este largo sendero que nos trazamos en la vida. Sin embargo, sí hay que mencionar algunos nombres. La historia está llena de seres humanos, pero hay personas que sobresalen y a estas personas pidiendo las debidas disculpas de los que no estemos en esta lista voy a referirme a un doctor Raúl Baca. Toda una institución, un jerarca de liga, un hombre comprometido, un hombre entregado, un hombre modesto, pero lleno de conocimientos y lleno de esfuerzo para ser uno de los puntales de lo que hoy es Lila. Enrique Martínez, uno de los mejores presidentes que ha tenido Liga Deportiva Universitaria. Escuché a Rodrigo en algunas oportunidades, de él aprendí mucho y creo que hasta ahora seguimos aprendiendo. Nos dejó un legado de una lección de vida, de cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas cada día de mejor manera. Recuerdo y que en paz descanse al economista Manuel Naranjo Toro. Él fue mi profesor en la universidad, en la entonces Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuando yo trabajé para Philips, él era el auditor de Philips y hace 40 años me vendió la universidad a crédito. Lo mantengo hasta ahora con todo afecto y cariño y creo que ha aportado de alguna manera para que nuestra institución sea lo que es. Para Manuel Naranjo mis profundo agradecimientos ahora que está en la tumba. Quisiera también recordar al ex-execitor de la universidad, Edmundo Rivadenegra. Él fue el enlace para el cambio que tuvo que darse. La universidad no podía mantener al equipo de fútbol por razones de tipo económico y él en un consejo universitario que yo pude leer cuando presté mis servicios a la central vi que él promovió la entrega del equipo a un equipo gente encabezada por el doctor Baca y también por Rodrigo Paz. Esta sede donde estamos ahora precisamente ubicados lo debemos también a un gran presidente el doctor Rubén Chávez del Pozo. Y así él hizo un trabajo que hoy en día tiene un valor muy significativo con una particularidad que esto no es un comodato esto es una escritura de compra y venta que el doctor Rubén Chávez tuvo la voluntad de hacerme llegar y que estaba invocando la institución. hombres como José Cueva que también en su momento dado hizo un gran aporte para la institución Edwin infanta y así personas que todos han hecho de la cual yo me excluyo porque yo tengo la obligación moral yo le doy mucho a mi universidad central y es una forma de reciprocar al hijo de la universidad que es Liga Deportivo Universitario creo creo que también debemos mencionar a nuestros jugadores a nuestros futbolistas a nuestros basquetbolistas que pusieron en alto el nombre de Liga Deportiva Universitaria que lucharon en la cancha no para ganar un partido sino para ganar con honor y dignidad y dejar en alto los colores blanco azul y rojo de nuestra bandera al personal administrativo y de servicios que diariamente vienen elaborando al personal docente académico de nuestra institución que cada día se esfuerzan con un lema que nosotros hemos institucionalizado somos buenos pero queremos ser mejores Liga ha obtenido 10 campeonatos nacionales 4 internacionales y un vice campeonato mundial Interclubes después de la Copa Libertadores de América creo que estas medallas nos ubican en uno de los mejores equipos de América recuerdo en una reunión en Chile de la Comebol Rodrigo no pudo asistir estuve presente y el presidente de la Comebol dijo señor presidente de Liga quisiera que nos explique como Liga obtiene tanto éxito le respondí en dos palabras Liga no es un equipo de fútbol Liga es una institución que tiene un equipo de fútbol y el presidente dijo a todos los amigos miren ustedes esa es la diferencia por consiguiente Liga es diferente también en el contexto internacional debo también mencionar a un grupo de colaboradores me acerqué a saludarle con mucha referencia a don Jorge Liga Liga hombre público hombre de honor que siempre estuvo muy cerca de nuestra institución como no a nuestro querido Marcelo Dotti que le extrañan los técnicos pero que también ha sido un baluarte y un amigo bueno y para otros muy bueno Fernando Carrón aquí presente un gran amigo un ex profesor de mi universidad probablemente eso de posesivo un hombre conocedor de mucha temática un gran planificador y creo que la planificación aplicó incluso para el fútbol es uno de los que más conoce en la temática del fútbol no solamente nacional sino también internacional Francisco Fébrez Cordero uno de los grandes escritores duro pero también junto a Liga quiero agradecerles a usted a los socios de Liga a la hinchada de Liga y a todos los que llevamos como dice el libro la U en el corazón la U en el corazón debemos continuar la jornada es larga tenemos una meta nos corresponde la difícil tarea de transitar ese camino que marcó Rodrigo Paz por eso ahora estoy convencido de que el nuevo paso que tiene que dar nuestra institución es apoyarlos en la juventud ellos tienen que volver a escribir nuevamente la historia de Liga y tienen que hacerlo con la misma dignidad que lo estamos haciendo esta noche muchísimas gracias aplausos